¡Hola sabrosuritas! Ando toda despeinada, pero es que acaban de llegar mis paquetes de Oriflame Miren que está ahí y los quiero abrir con ustedes, así que vamos a comenzar este unboxing a la de ya ¡Una, dos! Bueno sabrosuritas, ¿quién creen que está aquí? ¡La mini sabrosurita! Me voy a apurar para que no llore la mini sabrosurita Y les voy a enseñar qué es lo que me llegó en este pedido del catálogo número 11 Miren, lo primero que voy a abrir aquí en mi caja, ya la abrí Está muy pesada, pero aquí está Y lo primero que van a ver es esta mochilota, oigan, está enorme Esta es de la colección de Digital Go Y pues me la gané, ya saben, me gané toda la colección como siempre Es una mochilotota realmente cuadrada, vean, está grandota Para la escuela está súper bien y la verdad está súper acolchonada, está muy padre Pues ya saben para quién es En esta caja yo creo que va a venir el calentador ¡Oh! ¡Son mis refractarios! ¡Ay, no saben cómo los quería ver! ¡Uy, están padrísimos! Estos refractarios te los da Ori Flame por hacer pedido de 100 puntos en catálogo 11 Nada más por eso Los vi y no creí que estuvieran tan padres O sea, el material está increíble Los colores me fascinaron para mi canal de cocina Aparte tienen la tapa transparente, están padrísimos La tapa es como de silicón ¡Qué bonitos están los colores! Vienen varios adentro, vean qué hermoso Son cuatro en total, uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, me encantaron! Y los puedes guardar así y no te ocupan nada de espacio Me encantaron, de verdad me encantaron Los guardas con sus tapas Y me fascinaron Están padrísimos Los voy a sacar para tomarles una foto en Instagram y subírselas Y también voy a hacer un TikTok ¡Taca, taca, 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 taca Síganme en TikTok y en Instagram Bueno, pedí esta loción Una para mi papá y una para mi esposo Y huele súper rico Es una loción que se llama Men Pero es una loción como para después de la ducha Huele súper rico y te cuesta 99 pesos a precio catálogo Pero si eres socio, ya sabes, es menos tu descuento Pero huele súper rico y súper fresco Y luego el lanzamiento que tanto estábamos esperando Que es este gel Optimals Body Que es para el vientre Obviamente después de la mini sabrosurita Oigan, no se fijen que traigo un top aquí de morado Pero ustedes no se fijen esto de la lactancia, ya saben Este gel tonificante y reafirmante para gusto y abdomen Es justo lo que necesito para recuperar mi amplia y hermosa figura Bueno, debía decir esbelta, pero es amplia y hermosa figura Estos geles pedí dos porque estaban a súper precio Con el descuento me salieron en solamente 120 pesos O 110 me parece Pero miren el tamaño, está excelente Y pedí dos para empezar a ponerme la de ya Y fíjense que estoy usando de la misma línea El que es para celulitis Noté que me salió un poco de celulitis En los glúteos, yo creo que por el embarazo Y estoy duro que dale porque trae unas bolitas y te das masaje Y la verdad es que me está encantando mucho Y me gusta, se siente rico Y no me lo van a creer Pero apenas llevo como dos semanas poniéndomelo Y ya no tengo celulitis Yo no sé si es porque nada más era tantillita O porque realmente el producto es muy bueno Pero no me extrañaría porque Oriflame es guau O sea, todo lo de Oriflame sirve y funciona súper bien Así que este yo estoy segura que me va a funcionar muchísimo Y pues yo lo quiero para el vientre Ya les contaré cómo voy Pedí este acondicionador que es de la línea Hex Pero es el Water Resist Fíjense que este es para que se adecue todo tu cabello al clima O sea, que no se te esponja, que no se te haga frizz, que no se te haga feo Pero el olor me encantó y te deja el cabello súper suavecito Este, comprenla de verdad esta Bueno, chavos, pues mi mamá ya no pudo porque el bebé está muy insistente, ¿no? Bueno, entonces sigamos con esta Esta es la mochila que según es para mí La verdad, esto yo lo siento como que es de Godín Pero vamos a verla primero Si me gusta, yo les digo Ok, primer compartimiento Sí, primer compartimiento, acá aquí Primer cierre, miren, este Ok, yo creo que es una lab Una lab por aquí El siguiente compartimiento es este Aquí lo pueden ver Miren No trae muchas cosas así como para guardar Como a mí me gustaría, pero Pues trae su cable de carga USB-C Perdón, no, es un USB normal Aquí tenemos dos cierres en la parte delantera Uno es bastante chiquito Y el otro igual No hay mucho Este Y ya creo que es todo Tiene estas Para, por si quieres Guardar papeles Este resorte Miren Pues Así que me había gustado mucho La verdad no Me había gustado más cierres La última que sacaron No sé si se acuerdan Que revelaron una De que tenía un hoyito Aquí, aunque tenía como una marquita gris aquí Este estaba mejor Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Los refractarios Igual ya se la enseñaron Ah, no se los han enseñado A ver Están cerrados Están chulos, eh Topen Colores pastel Muy bonitos Ya hacían falta Porque esos de plástico Así como No convencen Entonces ahí están Son varios colores Adentro está el rosita Todos están hermosos De muy buena calidad Caben así Todos caben así Y los van tapando Y quedan así Las tapas son de goma Y el otro es un material Que sí resiste No sé si se me puede meter El microondas Que es lo que yo siempre hago No me fijo Pero Hasta el momento vamos bien Malteada Malteada de vainilla Muy buena Esto es para pintar las uñas Vean ¿No? Ahí está Y Siguiente es Batería externa Portátil solar Solar power bank Watchen Vamos a abrirla Que es por el que Estábamos esperando ¿No? Porque Yo lo vi en la campaña Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Qué me va a ayudar? Voy a poner un cuchillo Se abre así ¡Bum! Viene prendida Creo que eso está mal No sé por qué Viene prendida Trae su protector Viene así Justo como lo obliga Así viene Pues está prendida Bien Ahí se enfoca Aquí está el foco prendido Entonces se supone Que tiene que poner Aquí está mi cel Y esto es inalámbrico Entonces ¿Qué le estamos haciendo La prueba señores? Bueno a ver Vamos a prenderla Se tornó azul Aquí somos fanáticos No carga miren No carga Ok De principio Esto no es inalámbrico O sea Tú no pones tu celular aquí Ni se carga No Error Lo puedes cargar Y lo puedes conectar Entonces Si le presiono yo aquí Ahí está Así miren Si yo lo presiono aquí Va a aparecer la luz azul Y va a indicar Tres Aquí 25 25 50 75 Y 100% Entonces ahorita Está en el 75% Y lo que haces tú Es conectar tu cargador USB aquí Y lo conectas A tu cel A mí A mí me hubiera gustado Que fuera inalámbrico Se cargara Y pum Más fácil Pero no Evidentemente lo hicieron así Tarda 10 horas En cargar completamente Con el sol Vamos a hacer la prueba Yo voy a conectar mi USB Pues gracias Oriflame Pero Hay que encontrar la manera Ya les haremos un video De cómo usarlo bien Pero sigamos Esta Es nuevo Yo tengo la de pino Y esta es de coco Es para después Cuando te lavas la cara Aceite Muy bueno Este es un perfume Luego que lo abres huele La verdad no me quiero echar Miren Luego tenemos Esta crema para bebés Es hipodergénica Y está hecha de avena Así que no le va a hacer nada A sus bebés Al contrario Le va a hacer un bien Este es alma acondicionador Yo lo uso Te deja el pelo muy suave Está sabroso Para pintarse las uñas Yo la verdad No soy experto en el tema Pero ahí está Esta es una bata para bebé Que mi mamá le compró Miren Es un conejito Pum Está bastante grande Está pesada Está Está muy suave Muy bonito ¿Qué? No sé qué me pidió mi mamá Aquí no hago los pedidos ¿Verdad? Mascaría de aguacate Según yo Esta es para el pelo Es para el pelo Cabello Dice Dile Está buenísimo Me encanta Tienes que pedir Que todo lo usas Este jabón Está muy bueno Yo lo tengo en mi baño Está sabroso Te deja las manos bien Después de lavar con cloro Los trastes Este es un shampoo No Este es un gel para bañar Para baño ¿Qué pasó aquí? Era para estar condenado Este es un shampoo De reparación para el pelo Los jaboncitos Este es nuevo Ya no lo había visto Que es de Limón Y Fresa Todo esto sabe muy bueno Porque sientes que te estás bañando en hotel Entonces huele rico Este no sé qué sea Mamá Es un helio No, no La verdad no lo queremos ver Pero Te lo has puesto Y te llevo a tu cabello Ah, insiste Está estructurado Para la noche Es más Vamos a ponérnoslo Ustedes nada más se ponen aquí Y se ponen el pelo No sé qué les hace Según yo lo Reestructura Reestructura el cabello Y repara las puntas ¿Qué más quieren? Luego tenemos este No lo puedo abrir Ya lo puedo abrir Con este se bañan la mini sabrosurita Y veanlo De la línea Bebio Bebio Pasta de dientes Cremita Para manos Otro jabón Que este es de piña Y este Para la cara De naranja ¿Sí es naranja? Sí es naranja Folletos Porque se van a ir a Las Vegas Sabrosuritas Aquí están los folletos En Las Vegas Es para que los repartas Y así Pero como estamos en COVID ¿A quién se los vamos a ver? Y bueno Vamos a ver En cuánto está el celular Vamos a ver Qué tanto carga Considerando que lo conectamos Cinco minutos Y lleva Del 60 al 63 Es bueno No No tarda tanto No va a tardar tanto En el 100 Pero Yo creo que el tema De cargar al sol Está mal Porque dice que Tardas 10 horas En cargar Completamente La batería ¿No? Pero sí Yo quería una No está así Súper bonita Pero sí Es un buen producto Es funcional Lo estamos viendo En pantalla Ahí está cargando No sé si se alcanza a ver Ahí está De todas maneras Ya les voy a ir contando En Instagram de mi mamá Qué tal va a funcionar Y ya está Les tuve que dejar a Rodolfo aquí Porque el bebecito Me manchó Me tuve que ir a cambiar Y bueno Pues ya no es lo mismo ¿Verdad? Ya no tengo tanto tiempo Para ustedes Pero Pues aquí estoy Despidiendo este video Le faltó a Rodolfo Explicarles Que la colección Digital Go Nos la ganábamos Invitando solo A cinco personas Entonces nos ganamos La mochila Nos ganamos El cargador Para celular Solar La verdad Está bien padre Y nos ganamos un reloj Como que Como que ¿Cómo se llama la Apple Watch? Se llama ¿verdad? ¿Qué? No es Apple Watch No, pero es como Smart Watch Es un Smart Watch Que sincronizas con tu teléfono Y bueno Está padrísimo Y todo Pero no nos llegó Nos llegó una notita Que nos lo van a mandar Posteriormente Entonces bueno Nos esperaremos Y también Nos va a llegar Una bocina padrísima Y pues todo eso Nos lo dieron Por solo cinco personas Y los dos Nos los ganamos Porque ya saben Que Rodolfo También está invitando personas Pues este pedido Estuvo padrísimo Lo que más me gustó De este pedido Fueron mis refractarios Y pues como hicimos dos pedidos Tenemos dobles refractarios Ay los amo Me encantaron Voy a sacar todos mis toppers La verdad Estoy harta de los toppers De plástico Estos están geniales Hermosos Y no los voy a prestar Si me estás viendo Y eres de mi familia O eres amiga mía No te voy a dar nada En estos toppers Porque los amo A traer tus toppers Y esta toalla Para mi bebé Porque la verdad Es que las que compré En el super Están súper ligeras Y súper feitas Y vean la calidad De Oriflame Es una toalla Súper gruesa Está súper suavecita Y miren Ay Está hermosa Me encantó Esta va a ser Para la mini chabrasurita No se olviden Que tengo un video Aquí se los voy a dejar Al final De cómo subirte El viaje a Las Vegas Todavía estás a tiempo Nos queda muy buen tiempo Para que te vayas Con nosotros a Las Vegas Vean qué hermoso Está todo este folleto En donde te explica Las bases Te explica Dónde vamos a llegar Etcétera Y pues es una gran oportunidad Porque normalmente Los viajes son Nacionales Y ahora va a ser Un viaje internacional Que tú te lo puedes ganar Incluso si eres nueva Entonces hay mucho mucho Por hacer aquí en Oriflame Nos vemos en el próximo video Sabrosuritas Y hasta la próxima Los quiero mucho Bye bye